Yo me llamo Joaquín Cazado Domínguez y voy a contar los del ITU. Yo me llamo Manuel Pérez y estoy aquí para contar mi experiencia personal en un evento cardíaco que tuve hace nueve años. En el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardio y Cerebrovascular, desde el Hospital San Juan de Dios de la Aljarafe queremos asesorarles e informarles sobre la importancia de la prevención de las mismas. Así, las dos principales enfermedades vasculares son la enfermedad isquémica del corazón, más conocida como el infarto agudo de miocardio, y la enfermedad cerebrovascular o ictus, que en conjunto producen casi el 60% de la mortalidad vascular. Me llamo África y he sufrido un ictus hace un año, el día 6 de febrero del 2017 y actualmente me encuentro muy bien, me he recuperado muy bien de la hemiplegia de la parte izquierda que sufrí, me cogió el habla, la vista y me estoy recuperando bastante bien. Yo estaba cenando con mi hijo, no habíamos terminado todavía de cenar y ya me se trabó la lengua y estaba se apurreando. Yo no podía, total, que no podía yo desenvolver y mi hijo me dice, bueno, pues esto es que hay que llevarte a Bormuz. cogimos rápidamente el cose y lo venimos aquí a urgencia. Yo me llamo Ángel, yo estaba un día en mi casa porque yo vivo solo y resulta que acabé de comer y fui al cuarto de baño y total, cuando llegué al cuarto de baño me desmayé, vamos, que me caí al suelo prácticamente y me quedé como paralizado, que no me podía ni levantar. Y total, que como pude, robando y eso, llegué a la habitación y ya cogí el teléfono y llamé a mi hermana porque yo vivo solo. Los síntomas los viví sabiendo ya lo que me ocurría antes de tener el diagnóstico porque, entre otras cosas, me dedico a esto. Entonces, tuve una cierta tranquilidad y no tuve ninguna angustia por haberlo tenido. Fui al hospital y ya sabía yo antes de hacerme las pruebas lo que me ocurría. Noto que estando desayunando, pues me da un mareo muy grande, como un vértigo. El salón fue así, una cosa bastante rara. Entonces, yo veo que ese mareo, yo padezco de cervicales, pero yo veo que ese mareo es distinto a los mareos habituales que yo suelo tener de las cervicales. Entonces, no le di importancia, pero al ratito, yo noté algo en la boca. O sea, yo noté como si tuviera una patata en la boca. Yo notaba que la boca no... como la lengua gorda, algo raro. También tuve un problema de visión, digamos. O sea, la mirada se me quedó como fija, pero para la parte izquierda. Yo quería poner los ojos derecho y no podía. Eso sí, también lo noté. Y bueno, ya pues llamó ya al 061 mi compañera y ya vinieron corriendo y fue todo rápido. Creo que el tiempo fue fundamental porque todo fue muy ligero. O sea, se llamó al 0, el 0 llamó aquí a Bormujo. Y ya hace el código ITU y todo fue... Creo que el tiempo es fundamental. Estas enfermedades vasculares, tanto la cardiovascular como la cerebrovascular, es tiempo dependiente. ¿Qué significa eso? Que una vez que aparecen los síntomas, hasta que empezamos a actuar profesionalmente sobre estas enfermedades, altera mucho el pronóstico posterior. Entonces, la importancia aquí, sobre todo, radica en conocer cuál es la sintomatología para acceder lo antes posible a un tratamiento rápido. ¿Cuáles son estos síntomas de las enfermedades vasculares? Pues tenemos por un lado las enfermedades cerebrovasculares, que la sintomatología es clara y vamos a reconocerla porque va a aparecer una debilidad o una asimetría en la cara. Al paciente se le suele caer un lado de la cara. Otra sintomatología es la debilidad o pérdida de fuerza en alguna extremidad. Puede ser la pierna, puede ser un brazo o puede ser en todo un lado del cuerpo. Otra sintomatología que aparece de muchas maneras es la dificultad en el habla. Podemos encontrar pacientes que les cuesta nombrar algún objeto habitual. Pacientes que hablan pero de manera balbuceante. Y, por último, encontramos el síncope, que es un síntoma que aparece de manera brusca, aunque no traiga asociadas las otras sintomatologías. En las enfermedades cardiovasculares, pues la sintomatología es completamente diferente. ¿Y cuál es el síntoma primordial y que aparece en todas? El dolor torácico. Es un dolor que todos los pacientes nos lo van a identificar de la misma manera. Es un dolor opresivo, intenso, en el centro del pecho, que se suele irradiar o se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula o incluso hacia la espalda. Este dolor en el pecho viene asociado con sensación de malestar general, sudoración. Podemos incluso tener descomposición de cuerpo. Y, sobre todo, los pacientes nos identifican como una sensación de muerte inminente. Se sienten tan mal que crees que llega la muerte. Mi vida estaba bien, jubilado, tranquilo. Lo único que era que hacía poco ejercicio. Vamos, y me usó tabaco. Fumaba dos paquetes de tabaco, que eso es lo que acabó casi conmigo. Vamos, tantísimo tabaco, pero el vicio es así. Bueno, yo fumaba, tres meses antes lo dejé por una intervención de cuerdas focales. Me aconsejó la doctora Torrina que lo dejara y lo dejé tres meses antes, pero bueno. Hábitos de bebé no, pero hipertensa, controlada, con las pastillas, bastante bien controlada. Trabajo, ¿eh? Trabajo siete horas y media todos los días, aparte de la casa. Eso sí, un poquito de estrés sí tenía. Y la comida, bueno, la comida sana. Yo no sé comer grasas y cosas de esas. De hecho, bueno, tenía un poco de colesterol, pero tampoco mucho. Y bueno, y de andar y esas cosas, pues no, porque trabajo mucho y no tengo tiempo. Antes de darme el ICTU, esa era mi cuidad de mi hijo, que tiene problemas en la casa y el trabajo. Nuestro objetivo es disminuir la mortalidad y el número de casos mediante el manejo de sus factores de riesgo. La Guía Europea de Prevención de Riesgo Cardiovascular hace especial hincapié en la prevención primaria y en el papel del médico y la enfermería en la promoción de un estilo de vida cardiosaludable, basado en el incremento de los niveles de actividad física, alimentación saludable y en los fumadores el abandono del tabaco. Lo primero sería vertear tabaco, que yo creo que me hubiera beneficiado el 100%. Los factores de riesgo en la aparición de una enfermedad vascular, tanto cardiovascular como cerebrovascular, pueden ser modificables o no modificables. Nos vamos a centrar sobre todo en los factores de riesgo modificables, como puede ser el primer factor de riesgo el tabaquismo. En diferentes estudios se han visto bastante la evidencia que el fumar y la aparición de una enfermedad vascular está íntimamente ligado tanto a un fumador activo como a un fumador pasivo. Yo ya les digo que como todo lo que hay que comer, pero la sal, por ejemplo, no la pruebo, azúcar, cero, porque yo soy medio diabético. Hay que cuidarse, que la gente no tenga problemas con decir, voy a ir al médico, que me tomen la atención y que se cuiden, que se vean cómo están. La nutrición, digamos, una nutrición elevada en grandes cantidades de sal, en grandes cantidades de ácido graso saturado, de azúcar y refinado, aumenta el riesgo de padecer una enfermedad vascular. El tercer factor de riesgo principal es lo que es el sobrepeso y la obesidad. Se ha estudiado que un aumento de la grasa intradominal produce un aumento metabólico que puede producir hipertensión, dislipemia, diabetes, etc. En cuanto a las medidas preventivas, para evitar el sobrepeso, digamos, está una reducción de la ingesta calórica, un ejercicio físico, digamos, diario moderado, y sobre todo, digamos, es el reducir una alimentación rica en ácido graso saturado, en grasa, en colesterol. ¿Cómo medimos el grado de obesidad? Tenemos una serie de parámetros, como puede ser el índice de masa corporal, que tiene que ser mayor o igual de 25, si hay mayor o igual de 25, estamos hablando de obesidad, y el perímetro de cintura, que estamos hablando en hombres de 94 a 103 centímetros y en mujeres de 80 a 88 centímetros. Otro factor de riesgo es la actividad física, digamos, es la ausencia de actividad física al sedentarismo. Se ha visto que en persona sedentaria aumenta el riesgo considerable para hacer una enfermedad vascular. Se recomienda que una actividad física diaria sea entre 30 y 45 minutos, de un nivel moderado o intenso, dependiendo de cada persona. El objetivo de los sanitarios, aparte de actuar una vez que aparecen los síntomas, es prevenir la enfermedad, y para ello tenemos que incidir sobre los factores de riesgo. Hay tres maneras o tres momentos en los que vamos a actuar sobre la población. Uno es actuar sobre la población en general, y para ello hay campañas de hábitos de vida saludables que van dirigidas a toda la población, tanto si es sano como si es enferma. Después trabajaremos sobre el individuo ya concretamente. Y hablamos de dos tipos de individuos. Individuos de alto riesgo de padecer esta enfermedad, que son aquellos que tienen varios factores de riesgo cardiovasculares. En estos casos, pues tendremos que hacer un tratamiento individualizado para deshabituación de hábitos insanos, por ejemplo, el tabaco. Aquí en nuestro hospital, pues tenemos la escala RISMO. Es una escala que utilizamos para ver la motivación que tiene un paciente para dejar de fumar. Son cuatro preguntas muy sencillas, pero que nos van a dar la posibilidad de que, si vemos que este paciente está motivado y quiere dejar de fumar, trasladarlo o derivarlo a las consultas de deshabituación tabática. El otro punto de actuación de los profesionales sanitarios es trabajar sobre aquellos pacientes que ya han sufrido una enfermedad cerebrovascular. En nuestro hospital tenemos un programa de salud que se llama No pierdas un latido, que es un programa destinado a aquellas personas, incluso a los familiares, que han sufrido un infarto agudo de miocardia. En estos casos trabajamos con estos pacientes para que hagan un cambio de vida o un cambio de hábitos insanos. Vamos a intentar que dejen de fumar si fuman, que hagan una dieta saludable y equilibrada, que dejen de beber, que hagan ejercicio físico, pero además los vamos a educar en cómo tienen que actuar una vez que se producen de nuevo las sintomatologías. Porque es verdad que estos pacientes que ya han sufrido una enfermedad tienen un riesgo elevado de volver a padecerlas. La enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte prematura en España y en todo el mundo occidental, así como una importante causa de discapacidad. Recuerdo que había muchas patas blancas, yo recuerdo a mucha gente, mucha gente. Y sentí mucho calor de la gente, yo me sentí muy protegido aquí. Por la experiencia vivida yo le hago recomendaciones personales más que profesionales a muchas personas que veo que estaban como yo en mi situación anteriormente. Hombre, ahora mismo me estoy recuperando, yo me veo bien, no siento lo que me ha pasado, lo voy eliminando y yo creo que llegaremos al caso de que esté bien. Intentaré de hacer un poquito más de lo que estaba haciendo, haré más, intentar hacer un poquito más ejercicio que yo creo que me beneficiaríamos. Que nos cuidemos, que no nos pase a nadie nada y que más vale prevenir que curar. Me siento muy afortunada, creo que la vida me ha dado una segunda oportunidad. porque, aparte que hago mucha falta todavía aquí. Escribete con естеация. Todas las escuelas Israel... Gracias por ver el video.